... ...estuve detenido en el noviembre, el 19 de noviembre del 2007... ...me detuvieron anoche después de salir de unas clases de euskera... ...justo aparqué el coche y aparecieron pues todo... ...un montón de policías... ...creo que estábamos en el primer sueño y oímos unos golpes terribles... ...yo me levanté y fui a la habitación de Íñigo... ...pues a ver si le estaba pasando algo... ...y enseguida me di cuenta que los golpes venían de la puerta de la calle... ...con mucha incertidumbre, con mucha mala leche... ...y sobre todo pensando en los cinco días de comunicación... ...eso fue yo creo que fue lo peor... ...los golpes venían de la puerta de la calle... ...y claro me di cuenta que estaban pegando con una maza... ...intentando tirar la puerta... ...abrí la puerta... ...y bueno me encontré... ...unos policías... ...encapuchados... ...uno con una maza... ...el otro con armas... ...me sacaron al rellano de la escalera... ...ellos chillaban como en las películas... ...y allí ya me encontré mal y me desmayé... ...luego llamaron una ambulancia y me llevaron al hospital... ...luego ya nos vino la preocupación de la detención... ...de dónde estarían... ...y ya empiezas a hablar con gente... ...y piensas en la incomunicación... ...en las torturas... ...tanto te amenazaban con detener a alguien de tu familia... ...te golpeaban en el cuerpo... ...te hacían hacer muchísimo ejercicio físico... ...hasta el momento que caías al suelo... ...te levantaban y te ponían otra vez en esa postura... ...y seguías y así continuamente... ...pas al punto que tu cabeza ni siquiera funcionaba bien... ...yo decidí no declarar y... ...y después de eso aún mucho más duro fue ¿no?... ...se ve que les dolió bastante... ...que no pudieran... ...no tenían nada de dónde agarrar... ...nada que no fuera algo sacado de la tortura ¿no?... ...entonces me dijeron... ...bueno pues en vez de tres días... ...vamos a prolongar la... ...la estancia con nosotros durante dos días más... ...hasta al máximo de cinco ¿no?... ...y en ese momento pues... ...hoy es de tres a ya al máximo de cinco días... ...y se te cae el... ...el alma al suelo ¿no?... ...es como que... ...como que ya no lo puedes más... ...y sabías que no... ...que te pueden hacer todo lo que quisieran contigo... ...nadie se iba a enterar ¿no?... ...y estabas totalmente indefenso... ...al día siguiente en la prensa... ...ya... ...ya los habían juzgado... ...y ante eso fuimos a hablar con el defensor del pueblo... ...a pedirles... ...que si verdaderamente ya sabían todo lo que habían hecho... ...que no los incomunicaran... ...que los pasaran ante el juez... ...pero esa no era la realidad... ...la realidad es que los tenían que incomunicar... ...les tenían que torturar... ...y las declaraciones que ellos hicieran bajo tortura... ...luego ya juzgarlos... ...más vale que firmes todo lo que te pongamos porque... ...porque mira... ...eh... ...tu hermano ya ha firmado... ...y ya está durmiendo en la cárcel... ...y los demás están ya firmando... ...y pronto van a ir a la cárcel... ...y en ese momento... ...oír de... ...de que estaba mi hermano en la cárcel... ...y que... ...de que si yo firmaba... ...que me ponían... ...ya iba a la cárcel... ...y me separaba de esos torturadores... ...era como de repente ver en el cielo... ...su madre se había muerto en julio... ...luego le detienen a él... ...y llega un momento en que... ...dices... ...hostia lo que me ha caído ¿no? Eh... ...en un principio es que no sabes... ...ni dónde está su todo el real... ...tienes que... ...que informarte... ...te apoyas en tus propios... ...los familiares de los otros... ...de los tres personas que también están encarcelando... ...allí los encontramos... ...ah... ...con unos búzicos blancos... ...aturdidos yo creo que todavía... ...y lo que sí nos dijeron... ...por lo menos a mí sí que me dijo Íñigo... ...¿ves dónde estoy? ...bueno pues esto es un hotel... ...para lo que hemos pasado... ...fue para ellos terrible... ...pasar cinco días incomunicados... ...pasaron en la cárcel en un principio... ...pues año y unos meses ¿no?... ...fueron liberados a esperas de juicio... ...y en un principio estábamos en la causa... ...pues bastantes... ...bastantes chavales... ...finalmente... ...eh... ...tanto por ejemplo como... ...como Iker como yo pues... ...fuimos... ...sacados del sumario y... ...luego... ...a la hora del juicio pues... ...solamente... ...aparecieron dos... ...los otros ya... ...ya no estaban aquí ¿no?... ...nos habían... ...habían escapado por el... ...porque veían que... ...que iba a ser un juicio farsa ¿no?... ...que les iban... ...está clarísimo... ...que el juicio ya estaba hecho... ...simplemente... ...faltaba el paripé de... ...de... ...de hacer el juicio... ...y mandarlos a Garce... ...no sé cuántos años ¿no?... ...y por eso decidieron... ...pirarse... ...él decidió que... ...que no se iba a presentar libremente... ...al juicio... ...porque... ...le iban a... ...le iban a juzgar... ...de las declaraciones... ...que él había hecho... ...bajo tortura... ...y que eso él no lo podía permitir... ...y bueno pues decidió... ...eh... 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 ...y piensas más que todo... ...en que cómo comerá... ...que si se... ...cómo se vestirá... ...eh... ...se cae enfermo... ...eh... ...todas esas cosas ¿no?... ...el día a día... ...y... ...yo cuando... ...cuando recibió... ...una poesía escrita a su madre... ...por eso he hablado de su madre mucho... ...eh... ...aquello me... ...me... ...me tranquilizó... ...porque... ...en ese momento pensé yo... ...no le hace falta a nadie más que el recuerdo de su madre... ...para estar bien... ...es el momento en el que los dos presuntos miembros de ETA abandonaban esposados la vivienda en la que fueron detenidos... ...se daba así por finalizado el registro llevado a cabo por las fuerzas de seguridad durante más de 10 horas... ...José Javier Oses ha estado arrestado en numerosas ocasiones por actos de violencia callejera cometidos en Pamplona entre 2004 y 2007. Las policías alemanas y españolas han detenido en Berlín a dos miembros de ETA... ...los detenidos son Miquel Barrio, Santa María e Íñigo Gulina Tirapu... ...sobre quienes pesaban órdenes europeas de detención... ...y formarían parte del aparato de falsificación de la banda terrorista ETA. Y a los cinco años de haber huido... ...apareció en Berlín... ...o lo encontraron en Berlín... ...allí estaba trabajando... ...y bueno, pues pidieron la euroorden en el Estado Español y le concedieron... ...lo trajeron a Soto del Real... ...y en este momento, bueno, Soto del Real estuvo como un par de meses... ...y ahora está en la cárcel de Jaén. Jotas en Francia ha tenido una condena de ocho años... ...más el tiempo que ha estado en España puede ser unos diez años en total. Ya tenemos fecha de juicio que será el 9, 10, 11 y 12 de julio. Es que desde el principio se veía claramente que no tenían nada contra nosotros... ...más que todo lo que pudieran sacar de las torturas, ¿no? Si se quitaría todo lo sacado mediante la tortura... ...se quedaría en cero y no tendría ningún sentido siquiera... ...ni siquiera para el juez el meternos en prisión, ¿no? Hay cosas que han tratado de olvidarlas y que las van a tener que recordar... ...y que para ellos está siendo muy duro recordar nuevamente las torturas. Lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda, ahora viene ahora el juicio... ...eh, después de haber pasado todo lo que hemos pasado... ...yo soy de los que piensa que hay que ir pensando en lo peor... ...las peticiones que tiene son muy grandes... ...nos ha tocado, quien nos ha tocado de jueza... ...eh, va a ser complicado con esta persona porque va a hacer lo que diga el fiscal... ...no sabemos al final lo que va a hacer, pero luego habrá que ir al Supremo... ...el tema de las torturas habrá que trabajarlo en el Supremo... ...cara, en el Supremo y donde haga falta. En este país se llevan más de diez años intentando dar pasos... ...para acabar ya con la disputa política violenta que ha existido... ...por un lado se han dado ya todos los pasos que se podían... ...por el otro lado siguen pum, pum, pum... ...eh, empleando esta, esta violencia política, ¿no? A Jotas y a Gulina los detuvieron por ser militantes políticos... ...los torturaron impunemente gracias al juez... ...ahora les van a juzgar pidiéndole penas de 18 años a Gulina y de 23 a Jotas... ...en Burlata hemos sufrido varias veces detenciones, el uso de la tortura... ...hemos sido más de 30 personas torturadas en Burlata... ...al punto de que incluso hemos sido detenidas... ...han sido detenidas por incluso hacer un mural en el pueblo, ¿no?... ...lo cual ya es un hecho obsceno, ¿no?... ...en el Estado español no es que se persiga el empleo de la tortura... ...sino que además se premia, ¿no?... ...al punto de que uno de los responsables de nuestras torturas... ...ha llegado hoy a ser ministro de Interior... ...concretamente a Gulina y a Jotas... ...además les va a juzgar Espejel... ...que es una jueza condecorada por los mismos... ...torturadores que torturaron a Gulina, ¿no?... ...sabemos que el juicio a Jotas y a Gulina es inmoral y no es ético... ...porque se va a juzgar a los torturados y no a los torturadores... ...además es un juicio que está fuera de cualquier derecho internacional... ...por cuanto hay denuncia de tortura y este juicio tenía que haber sido suspendido... ...pero es que además el juicio está fuera del contexto político totalmente... ...y por lo tanto es incomprensible además que ahora después de 11 años... ...o de más de estos años se les vaya a juzgar, ¿no?... ...por ello el día 1 tenemos que salir a la calle el 1 de julio... ...hay que exigir en la manifestación que se convocará para que se suspenda este juicio... ...hay que exigir que se paralice este juicio... ...no tiene ningún lugar y os animamos a acudir a la manifestación...